Juan Salas Cázares, 65 años, de Villa Coapa. De vez en cuando los escucho. Y cuando lo hago, me doy cuenta que Héctor es impositivo, intolerante, fanático, tiene espíritu sectario. Seguro no pasarán mi mensaje, porque lo seleccionan. Ahí está. Está desmentida su llamada, sí la pasamos. Y sí acepto todo lo que usted dice, porque se necesita hacer así, para dirigir y mantener un grupo durante tantísimos años. Oye, pero ya se descalificó el solito. No van a pasar mi llamada. Y todo lo que dijo, ya, tampoco cuenta. Perdió valor. Lady Mariana, ayer nos acordábamos de esta canción. Sí. Sí. Y se repuso de moda. A ver, a ver, a ver. A ver si la ponemos de moda aquí, ¿no? Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho, lo siento. Pero no sobró, 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 no sobró. Pero no sobró orgullo, no sobró, no sobró, no sobró, no sobró, no sobró. Y nos faltaba humildad. Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve, es tarde ya, tarde ya. Ven, por favor. Volverte a ver. Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver. Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Volverte a ver Hoy darías cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto Y a querer mejor Y a decir lo siento amor Perdóname No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás aquí Nos fallaron dos palabras Y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho Lo siento Son dos sencillas palabras Fáciles de pronunciar Quien las dice primero Suele ser quien ama más Y amar es darlo todo Sin pedir Ni esperar Volverte a ver Hoy daría media vida Por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto Y a querer mejor Y decir lo siento amor Perdóname No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Aquí Si no estás Aquí Y No me sirve la razón A ver, ese tema lo hizo famoso Diango, ¿no? Sí, Diango. Fíjate, este tema es de un compositor que se llama Ray Girado y Amado Jaén. Y bueno, pues Diango justamente en 1980 lanza este tema y pues se vuelve un exitazo. Y cerca de los 2000, ¿verdad? Alex Sintex hace una versión de este tema y también que me decía ahorita Aris, dice, ay, dice, cántamela como Alex Sintex. Para una película creo que la hizo, ¿no? No sé si para una película, pero yo recuerdo simplemente que sacó una versión muy moderna y que yo pensé que, bueno, no la había escuchado con Diango y la escuché con Alex Sintex. Pensé que era nueva. Uy, no, tiene su buena época ya. Sí, incluso cuando Alex Sintex la saca, la empieza a cantar otra vez, lo hace en un disco de estos LP como un recuerdo a esa época y a la nostalgia que empezaba con ese tipo de materiales. Ya cuando la canta, ya traía peluca. ¿Ale? Sí. Uy, Botox y todo. Acuérdate que cuando lo conocimos y se hizo famoso, todavía se le notaba, ¿no? Que le había ido mal con su cabellera. Pero ahora parece oso, ¿no lo han visto? ¿Por qué? Apenas el jueves estuvo en una presentación. Barbón y más pelo que yo. No, eso sí. Sí, mucho, no, mucho. Qué caro. Casi cualquiera, bueno. Tiene mucho pelo largo además. Él dijo que para renovarme, para mi público. Sí. Ay, pero le exagero, ¿eh? Yo no lo reconocía cuando se le pasó la juventud. Sí, porque no está tan viejo. No, no. Pero en sus mejores años él hubiera querido ser tan famoso como fue después. Sí. Fue de esos elementos. ¿Cómo se llama esta muchacha que toca el acordeón? Julieta Venegas. Sí, también. Es de esos muchachos que llegaron tarde a los éxitos y a la popularidad. Es que no son muy llamativos, vamos, como figuras, ¿no? Son muy talentosos. Bueno, Alex Sinte tiene muchas canciones y muchos arreglos y lo llaman para películas. Y toca padrísimo. Sí, pero cuando lo ves así como que no te llaman la atención, dices, bueno, es un muchacho de buena onda nada más, ¿no? Pero no es el artista que así, que tiene una figura pues así muy deslumbrante, ¿no? Y eso fue lo que pasó con él, porque lo veías y pues, ah, sale así, pues qué buena onda, ¿no? Pero nada más y ya. Y Julieta, cuando toca su acordeón parece que va a pedir limosna después. No, 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 no. Se volvió internacional. Claro. Y además me gusta, tiene algunas cosas muy padres Pero a esas figuras les faltará un poco de soberbia Porque a veces son tan del pueblo, quieren ser tan comunes, tan cercanos a la gente Que les falta ese halo de misterio que tenían antes los artistas Les falta presencia Mira, hay dos chamaquillas que pues ya son cuarentonas, ¿no? Que se volvieron internacionales porque les metieron mucha publicidad La Dorada La Paulina Sí, y la otra Talía Sí, esas dos no valían ni cinco centavos Pero les metieron y les metieron, retacaron publicidad y apoyo y escenarios Y las elevaron Bueno, pero Talía tenía una belleza natural De cromática Bueno, pues la prueba es que lo lograron Porque sí tenían el respaldo de la publicidad Les ayudó mucho, pero sí tenían con qué responder Sí, se supieron montar en la ola Julieta Venegas la ves cuando empezaba hace 20 años Y si ahora te da un poquito de lástima, cuando estaba en Tijuana, ¿no? Sí, te daban ganas de llorar cuando la veía El mismo Alex, ¿no? De chiquilladas Y luego estuvo en... Haciéndole coros a Kenny Los Eléctricos Y se lanza él en su grupo, pero no pega tanto Es que no es frontman lo que dicen, no representa un grupo, no puede El cuate ha hecho... Los discos más importantes de México son producidos por él O han sido producidos por él Y muchos de los éxitos que más han venido Como músico Como músico Y como productor El cuate es un genio ¿Qué toca el sintetizador? Toca varios instrumentos Sí, pero en sí sí es su manejo de los teclados, los sintetizadores Por eso... Por eso se llama Alex Sintex Ah, creo que sí Que siempre estaba así Porque había unos laboratorios que se llamaban Sintex Sí, existen Y yo creí que de ahí venía su nombre y no... Ya me acordé Sin teclas, porque para todo estaba ahí Miren, si le hacemos así, le ponemos, le sacamos y... Sin teclas